El novio la deja sola, ella me llama a mí La pidió en la cara y yo se la di Le gusta la sucierrilla y también a mí Es que la baby es una atlética por cómo se lo abrí Ella está buena, es una tosta Es que es una sábia y trucha de verdad Ella me llama por video y la pongo a gotear Ella se me sube encima y una vez piensa en rolar Ella está buena, es una tosta Es que es una sábia y trucha de verdad Ella me llama por video y la pongo a gotear Ella se me sube encima y una vez piensa en rolar Porque conmigo lo mata Una mala como se arrebata Una bichota tiene ya su par de melones conmigo lo hat Le come la pusilla en la media y no supo Mala como se arrebata y yo me le como el troto como un tecato Hago que salga la luna dándole arriba del plato Me gusta como huele tu popola y ese olfato Quiere que te pise hoy con los yis o con los zapatos Dime, te va a morir encima en mi guas, comete un delito Los panty con la boca, mami chula, te los quito Busca la afeitadora que lo quiero afeitaíto Te gusta por el chiquito como Caro Brito Ella es una bárbara, yo no sé si aguantará Le gustan los marihua ajeno como Amelia Alcántara Pero me la sacará y yo me lo sacaré Se va a venir un casira porque anoche le saqué tres Me llama por camarado la noche pajeándose Se viene y moja la pantalla, la pedí, tenía sed Quiere el rosa, se lo rozo, no doy rosa ni roce Yo lo que te doy pila en yema hasta que te ponga toce Ella está buena, una tosta, es que es una sada y trucha de verdad Ella me llama por video y la pongo a gotear Ella se me sube encima y una vez piensa en rolar Ella está buena, una tosta, es que es una sada y trucha de verdad Ella me llama por video y la pongo a gotear Ella se me sube encima y una vez piensa en rolar Porque conmigo lo mata Una mala como se arrebata Una bichota tiene ya su par de malones conmigo lo hat Le come la pussy a la mig y no son patas La besa como yelling a toquichas Es una diabla piloneando la tipa Y tortillando me gustan como grita Se sube encima y que rico me chicha Uh, 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 me gusta como Te ves tú Una mala choriza y solo dame luz De mi nombre porque te existe el tatu Uh, 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 me gusta como Te ves tú Una mala choriza y solo dame luz De mi nombre porque te existe el tatu Ella está buena, una tosta Es que es una sada y trucha de verdad Ella me llama por video y la pongo a gotear Ella se me sube encima y una vez piensa en rolar Químico ultra mega Libro chico sexy El D-Boy da la luz F-L-K Ultra Mega Music Entonces Misión Film Oye Esta la real vuelta manzana, melón y piñaca de Acherry La real vuelta manzana, melón y piñaca de Acherry La real vuelta manzana, melón y piñaca de Acherry La de la luz Armada Die La La acion Se G